Hola, Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuo con la promoción de Peter Parker, es firman Cronología Aráñida. Esta serie de libros que estoy haciendo junto a Antonio J. Sánchez, que son una guía de lectura del Hombre Araña, del universo clásico, en el cual, a lo largo de cuatro libros, resumimos, comentamos y ordenamos cronológicamente todas las apariciones del Trepamuros. El primer libro abarca desde el 62 al 88, el segundo del 88 al 99, el tercero del 99 al 2012, que es este de aquí, y el cuarto, que saldrá desde el 2012 hasta 2023. Ya digo que todos los cómics están resumidos, comentados y ordenados de forma cronológica, y os voy a leer un abstracto del libro, una ficha, para que sepáis un poquito cómo es, en este caso, del libro 3. ¿De acuerdo? En este caso, es el Amazing Spirman 642, no sé si se ve por aquí, ¿veis? Ahora sí, aquí, ahí es. Ahora enfócate, y para que veáis un poquito cómo es, un resumen, ¿no? Un grupo de vianos, entre los que se encuentran el Mago, Hipo, Mister Negativo, la Mancha, el Hombre de la Reña, Electro, Morius, Misterio, o el Hombre Igneo, entre otros, son rindos por Doc Ock, para que consigan un misterioso paquete. Peter está pensando en vender su equipo fotográfico, ya que no lo usa y le hace falta el dinero. Pero Betty Brant lo evita. Michelle vende las cosas de Peter para recuperar el dinero que le debe. Peter quiere tomar un café con Harry, Mary Jane y Carly en el café bin. Amenaza entra con su vestizador, rompiendo el cristal del lugar. La mujer está siendo perseguida por el conmocionador y la vida. Lily Hollister, el alter ego de Amenaza, es a un mantener el niño del que está embarazada. Doc Ock se presenta en el lugar queriendo conseguir el bebé. Ock ataca a Spidey y Harry y coge el niño que acaba de nacer. De acuerdo a ser el resumen y luego hay un comentario. La primera aparición es el que está de Osborne, el hijo de Lily, y Mester Ditkovic, un vecino de Peter y Michelle que tiene el mismo nombre del caso de Peter en las películas de Spiderman dirigidas por Sam Raimi. Es aquí una curiosidad que a lo mejor no sabíais. Las portadas de The Amazing Spiderman 642 a 647 forman una distracción sextuple. ¿Veis? Y todo esto está también ordenado de forma cronológica junto al resto de cómics de la etapa o que ha tenido la historia de Spiderman. Por lo tanto, como habéis visto, todos los cómics están resumidos. Un resumen, tenéis curiosidades sobre los mismos que seguro que muchos no sabíais y todo está ordenado de forma cronológica. El siguiente es el 643, pero antes venía pues un Fantastic Four, un número de Carnage, hay Aman Avenger, Chaos War, todos los cómics en los que han parecido Spiderman están ordenados de forma cronológica. Os he puesto unos, uno con un resumen un poquito más largo para que vierais algo un poquito de cómo se ve, pero hay resúmenes más cortitos, ¿no? O sea que, hay de todo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, lo que encontraréis en Amazon, Peter Parker y Spiderman, cronología arándida. Espero que os guste y hasta la próxima, saludos arándidos.